hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a cortar nuestro zacate para que aquí podamos sembrar nuestras hortalizas así es amigos el día de hoy vamos a cortar estos zacates y vamos a sembrar las hortalizas los invitamos a que nos acompañen hasta el final de este vídeo otra más de mi lindo oaxaca y nosotros somos nuestros carnales comenzamos aquí tenemos los machetes para cortar los zacates y 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 ya está. Crean que ya vi que mi hermano sembró maíz y tenemos mazorca ahorita, amigos. Nosotros estamos muy felices de vivir aquí en el pueblo porque aquí se consigue lo que queremos. Por ejemplo, si queremos tener lechuga o las hortalizas nada más, es cuestión de sembrar las semillitas y ya regarlos. Y ya cuando vamos a cosechar, ya tenemos para cosechar. Amigos, aquí mi hermano ya empezó y ahorita voy a ir con la pala para quitar las hierbas grandes. ¡Vamos! 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 Amigos, aquí hay un frijolar que está cargado de ejotes. ¡Miren esos ejotes! ¡Está cargadito este frijolar! ¡Vamos! 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 amigos así está quedando el lugar en donde se van a sembrar las hortalizas cansado pero seguro vamos a cosechar y vamos a comer porque creo que vamos a sembrar lechuga rábano cilantro cebollines y ajos es lo que se va a sembrar aquí en este huerto y ya vamos a cosechar buena lechuga pero ponemos toda nuestra fe en Dios porque Él es el que nos concede todo y mientras tengamos fe nuestras plantitas van a crecer muy bien amigos ponemos en manos de Dios estas hortalizas para que no le falte agua a nuestras plantitas y puedan crecer sanos y salvos las plantitas son como un ser humano porque ellos necesitan agua como nosotros aguero 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 en lo que mi hermano está echando pico yo estoy quitando la basura grande para que así nuestras plantitas puedan crecer aquí mi mamá nos va a ayudar a sembrar ya que nosotros ya echamos el pico ya echamos pico y ahora ella va a sembrar hola mis amigos espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo así como vieron mis amigos aquí mis hijos ya me echaron pico ya escarbaron la tierra y ahora yo voy a sembrar las semillas siempre hemos sembrado en este lugarcito y gracias a Dios que si se da bien el rábano con cilantro igual se da muy bien por eso una vez más vamos a sembrar en este lugarcito ya que ahorita gracias a Dios hay mucha humedad y vamos a aprovechar la humedad para sembrar nuestras hortalizas y así vamos a sembrar para consumo las semillas de cilantro semillas de cilantro ajos que ya grotaron aga semillas de calabacita semillas de col semillas de rábano rábano y unos chilitos para que haya chile para la salsita aquí esto es lo que vamos a sembrar el día de hoy aquí primero voy a aguentar la semilla de cilantro y luego lo voy a tapar con la tierra amigos así es como el día de hoy venimos a sembrar nuestras hortalizas escribanse comentan y compartan Dios los bendiga nos estaremos viendo en un próximo video y esto es Milino Oaxaca y nosotros somos nuestros carnales ya cuando ya van a cortar nuestras plantitas ya se los vamos a mostrar a mis amigos de como van a quedar nuestras plantitas de cilantro de calabaza esto que estoy sembrando ahorita es calabacita muchas gracias por ver los videos en fijos el canal de Milino Oaxaca que Dios los tiene de bendición y donde quiera que se encuentre gracias y ahora aquí con el mismo zacate lo estoy cortando para hacer un corral para que no vengan nuestros pollos o para que no vengan los pollos a rascar así para reutilizar nuestros nuestros propios carritos y ahora yo estoy haciendo aquí el corralito para las hortalizas que no vengan que no vengan y y que no vengan que no vengan que no vengan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.